Los chinos dicen que hay que empezar el año vestido de rojo, yo lo estoy haciendo obviamente portando la camiseta del más grande. La festividad del año nuevo chino está relacionada con el comienzo de la primavera y qué mejor que venir a la ciudad de Guangzhou, la ciudad en donde se celebra el inicio del año y el festival de la primavera rodeado de flores. Podemos encontrarnos acá en el subte, la cantidad de flores que está llevando la gente en todos los vagones, está lleno de personas con flores que es típico acá de Guangzhou para regalar en el año nuevo, para adornar las casas. Estoy acá a punto de ingresar a los festejos del año nuevo chino. Un topo, por el mundo. Acá vemos cómo venden todas las flores para el festival, es típico de Guangzhou. Ah, este es el 28. ¿El 28? Ah, el 28, sí. Bueno, cada flor cuesta 28... 28 yuanes de esas, pero hay más baratas, tenemos por 10, por 16, incluso hay por 6. Acá hay girasoles, parecen truchos. Lo son, son truchos. Son de papel las flores. Es el festival de las flores, pero las flores son de mentira. A ver estas si son de verdad, o sea... Estas sí, son flores de verdad. Nos dicen el precio. Este? Sí. Este es el 88. 88 yuanes de esas, creo que rosas, reales. Parece la entrada a la cancha o a un recital, pero no, estamos entrando al año nuevo, al festejo del año nuevo chino en un templo budista. Miren el apontonamiento que es, impresionante, de gente, para venir a celebrar acá el año nuevo. ¡Gracias! 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 Están acá preparando un té, no sé si confiar mucho en la insignia que tienen en su remera. Bueno, vamos a probar el té que me acaban de preparar, espero que no tenga nada raro. La verdad que está riquísimo. Me vieron con cara de extranjero y me vinieron a preguntar si había comido, les dije que no y me trajeron esta bandeja con pautzi, que son unas empanaditas chinas. Un arrolladito primavera y más té, la verdad, muy, muy, muy amables. Son las 2 de la mañana, está por comenzar acá la ceremonia. Toda esta fila está esperando para entrar a rezar ahí adentro. Me voy a retirar de acá, ya son 1 hora y 40 que estoy escuchando el rezo. Bueno, dicen que dura hasta las 6 de la mañana, ya es demasiado. No tenemos muchísima gente porque ahora vamos a ver el festival de las luces. En un topo por el mundo logramos entrar al lugar preferencial. No pregunten cómo, no pregunten cómo, pero acá estamos viéndonos con poca gente. Mientras toda esa es la multitud que está excluida. ¡Ay, papá lo voy a poner y ando! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tres, 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 tres Gracias por ver el video.